Seiyans, este vídeo está patrocinado por Cardmarket. Para quien no conozca a Cardmarket, Cardmarket es la plataforma en línea más grande de Europa en venta de TCG. Para lo que no sepa lo que es un TCG, son juegos de cartas coleccionables, como por ejemplo Dragon Ball Supercar Game, un juego que ya subimos de hace mucho tiempo aquí en el canal. Así que si estás buscando cartas sueltas, sobres, sets, cajas, tapetes, lo que sea, te recomiendo pasarte por Cardmarket. Hey, ¿qué pasa, Seiyans? Aquí son Kirin en un nuevo vídeo, y os traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre los mejores artes que hay en Cross Speed. En Cross Spirits la verdad es que han sacado artes muy, pero que muy chulos. Y yo esta lista que os voy a recomendar, son recomendaciones mías bajo mi punto de vista sobre las cartas que tienen mejor arte y que deberíais de haceros con ellas cuanto antes posible mejor. Ya sabéis que cuanto más tiempo pasa que ha salido la colección, pues algunos se vuelven más caros, ¿de acuerdo? Igual que también justo cuando sale la colección la misma semana, pues es ilógico querer comprar esas cartas, algunas de ellas porque están muy caras porque todo el mundo las quiere, ¿de acuerdo? Así que bueno, dicho todo esto, vamos a ir una por una. Cross Spirits, como he dicho, se me ha hecho bastante difícil. Por lo general, siempre suelo coger 20 cartas de esa colección, y en este caso pues he cogido 25 y un bonus de una carta que creo que deberíamos de hablar, y que justamente ya que tengo en mano, pues hablaremos de ella. Todas estas cartas que voy a recomendar, al final del vídeo os haré un vídeo, ¿vale? Bueno, veréis un vídeo fragmentado dentro del propio vídeo en el que os voy enseñando cada carta de estas que os he estado comentando, ¿vale? Así podéis ver realmente en mano cómo son estas cartas en el arte, si mola o no mola, y bueno, así os puedo sacar de dudas de si compraras o no compraras. Ya sabéis que en mano gana muchísimo más que en un vídeo, pero bueno, espero poder sacaros de dudas. Primera carta, y que me mola un montón, es este topo, esta SPR, sí, en este vídeo también tendremos SPRs, y alguna secreta también se cuela. SPR de topo, súper chula, la mejor carta de topo sin duda alguna del juego. El mejor arte que pueden haber sacado de topo es esta de aquí, así que cuanto antes la tengáis, mejor, ya que con el tiempo, como el mazo de Jiren, tope cosas, subirá bastante de precio, y esta SPR pues mola un montón. Nos vamos a la siguiente carta, y es esta otra SPR de Songoan. También otra carta muy chula de Songoan, hay pocas que estén tan guapas como esta, está económica, así que yo os recomiendo pillarla cuanto antes también, igual que pasa con el topo. Mola un montón, a ver, me puede decir que no. La siguiente de todas y otra carta que dices, ¿Quieres, puedes empezar con las comunes y poco comunes y raras? Pues no, súper rara de Jiren, sin duda alguna, igual que con el topo. La mejor carta, el mejor arte de Jiren en todo el juego. Me duele que haya sido una carta roja, porque yo jugaba mazo amarillo de Jiren, pero es lo que hay, es lo que hay, y la carta, ya os digo, en mano, es flipante. O sea, esta carta mola muchísimo. Vamos a pasar a la siguiente carta, que es una común, ¿vale? Si no me equivoco, creo que era una común, vamos a ponerla bien de cerca. Bueno, poco común, es esta de aquí, Team World of Universe 7, ¿vale? Repito, cartas comunes y poco comunes y raras, todas foil. O sea, no las compréis no foil, porque es como no comprarlas. Si queréis disfrutar del arte de la carta, las tenéis que pillar si o si foil. Esta es una de ellas, mola muchísimo. Igual que la siguiente, que es esta Exchange of Power, otra carta con un arte bastante curioso y bastante guapo. Recomendable al 100%, tanto una como la otra. Nos vamos al color azul y os voy a enseñar dos cartitas que creo que deberíais de tener las dos juntitas. Y son estas dos de aquí, me aparto un poquito para que quepan, ¿vale? Pero es este Trunks y este Goten haciendo la fusión, la fusión, la fusión mola mucho. Las dos quedan súper bien juntas y, pues, si las queréis tener, son baratitas. Así que pillároslas, porque quedan súper bien en el archivador. Una carta y ya nos vamos a otra SPR que me enamoró nada más verla. Esta carta SPR de Trunks, bueno, de Tapion, ¿vale? Pero que viene junto a Trunks y que es una escena bastante, bastante, bastante épica dentro de la peli de Hitler. Esta carta no hace falta que diga mucho más. Diría que es una de mis cartas favoritas, al menos entra en el top 5 de Cross Spirits, sin duda alguna. Mola mucho y lo mismo que con las demás SPRs. Cuanto antes las pilléis en este periodo de tiempo, mejor. Tapion Sword, esta otra extra card que está apareciendo ahora mismo, es una de las cartas también que lo mismo que la carta anterior es épica. Es el momento en el que Tapion y Minotia van a combatir a Hildegang y cogen sus dos ocarina para poder sellarlo y la espada para poder cortarlo en dos. No puedo decir mucho más de esta carta, o sea, es que si no la pilláis foil, es que no os gustó la peli de Hildegang, ¿vale? Siguiente carta y que me mola mucho y esto ya es una carta que la he tenido que escoger porque ya sabéis que soy súper fan del Gran Saiyaman. Es esta de aquí, también de la peli de Hildegang. Kogan me mola mucho y esta carta foil, pues, está bastante increíble. Igual que la siguiente carta que viene ahora, que es esta de Broly. Una carta de soporte para el mazo de Broly BR y que foil, la verdad, que es increíble. Yo me voy a hacer con el playset completo para mi mazo de Broly BR. Es un mazo que me suelo montar de vez en cuando cuando veo las cartas así económicas, cuando lo voy comprando cositas. Y este, pues, lo voy a tener foil cuatro veces para el mazo porque es que está muy chula. Y foil gana muchísimo, o sea, yo la recomiendo un montón. Luego, he tenido un problema bastante exagerado con todas las cartas que vais a ver a continuación. Son las extra cards de el color verde. No sé qué han hecho esta colección, no sé qué han hecho. Siento mucho mirar para un lado y para otro y abrir los brazos, pero es que no sé qué han hecho con Cross Spirits. Las extra cards están súper, súper guapas, las de color verde. Empezamos con esta, Defender of Justice, bajo mi punto de vista. Gran Saiyaman, ya sabéis que ahí me pierdo un poquito, pero está muy chula. La siguiente es esta de Biddle, también muy bonita. Lo dicho, siempre foil. La siguiente de Goku peleando contra Buu. Igual que la que va a venir ahora, de Locos, escena increíble. Y la que viene ahora también, Diabolical Blow. Por favor, me podéis sacar más extra cards de este palo, por favor, porque son increíbles. Luego nos vamos a la Conmemority Photo. Mi carta favorita de todo Cross Spirits es una carta troll, pero troll, troll, troll. Es una carta que tú cuando la sacas al campo, básicamente le estás diciendo al otro si quiere perder la partida o no. Y el otro tiene que decir si sí o no, que básicamente todo el mundo te va a decir que no. Pero es una carta que es para reírse. Y si la tenéis foil, bueno, si la tenéis foil no. O sea, os pido, por favor, que esta la pilléis sí o sí. Foil. Increíble. Hola mucho. Está súper guapa. Bajo mi punto de vista, la mejor de todas. Por encima de las tres secretas. Luego Wicked Mimicry. Una carta que mola bastante. Está chula. Y pues la meto también. Porque es que lo he dicho, las extra cards de Cross Spirits, sobre todo el color verde, se la han sacado. Nos vamos al color amarillo. Color amarillo. ¿Qué es lo que tenemos que nos puede destacar bastante? Pues tenemos este Son Goku. Esta SR de ese ataque del dragón. Súper chula. Yo tengo el playset. Es increíble. También porque juego al mazo. Es que la carta en sí en mano es brutal. O sea, recomendable al 100%. Igual que la SPR que va a salir ahora. Esta SPR que sale King Cole y Cooler. Cartas que pocas veces vamos a poder haber estos dos personajes juntos. Y me parece súper, súper chula. Así que también súper recomendable. Siguiente carta. Otra extra card. Y nos vamos a ir a las dos extra cards que más me han gustado de esta colección de Cross Spirits en el color amarillo. Y es A Drive to Hell. Una carta amarilla del momento en que congelan a Goku en el infierno. Carta foil gana muchísimo. Y es muy divertida. Y la siguiente que es en el momento en que Goku está peleando contra Super 17. Este A Fated Meeting. Que mola mucho también. Igual que todas las demás. Que digo que molan mucho, molan mucho. Es que todas las de aquí, todas las que he elegido, es que me molan un montón. Me flipan. Y esta es una de ellas. Así que también súper recomendable. Nos vamos ya casi al final del vídeo. Estamos finalizando de colores. Nos vamos al color negro. Y carta que mola. Lo he dicho mil veces en este vídeo. Pero es que, decidme que no. Esta SPR de bardo. Y ya de por sí las SPRs con este diseño se la han currado un montón. O sea, el foil que tiene es brutal. Y la siguiente que viene es este Gogeta Super 17 4. Lo mismo. O sea, si no compráis esta carta es que estáis locos. Es que estáis locos que no estéis coleccionando el juego. Es increíble el arte. O sea, es increíble. Yo la tengo en mano y es brutal. Brutal. De verdad. O sea, tenéis que pillárosla. O sea, es una auténtica locura el arte de esta carta. Es que podría ser perfectamente una secreta. Perfectamente podría ser una secreta por el arte que tiene. Está muy chula. Nos vamos a la carta negra. Y de carta negra que sea por debajo de las SRs. La única que he podido elegir es este Sin Shenron. Las demás, la verdad es que no me han destacado muchísimo. Sí que es verdad que las dos que tiene Sin Shenron están muy guapas foil. Y esta es una que os recomiendo. Está muy chula. Si os gustan los dragones oscuros, pues molan un montón. Y este, pues diría que es el que tiene el mejor arte de todo este Cross Spirits en lo que se refiere a los dragones. Muy chula. Igual que de las multicolores. Las multicolores solo puedo elegir este Krillin y Son Gohan. Porque la verdad que foil gana muchísimo la carta. Y pues es la que más me ha llamado la atención. Y si tuviese que elegir una de las multicolores, pues sería esta mi favorita sin duda alguna. Nos vamos a las cartas secretas. Al final de las cartas secretas. Y os preguntaréis. Kire, ¿vas a elegir claramente el Goku y Freezer? No. No. Prefiero escoger clarísimamente las dos otras secretas que han sacado por el arte que tienen. O sea, las otras dos secretas, el arte que tienen y la composición que han hecho, está muy, pero es que muy guapa. Y molan un montón en mano. Yo por desgracia solo tengo el Majin Buu. ¿Vale? Y solo voy a enseñar el Majin Buu. Pero este Majin Buu y este Android 17 son una caña. O sea, si lo tenéis en mano, fliparéis. El arte y el foil que tienen son súper, súper guapos. Son de 10. Y pues ahora viene el bonus. Carta que no he querido meter en este cartas de mejores artes por el foil de la carta. Sí que es de los mejores artes porque mola muchísimo. Es un momento épico de Dragon Ball Super. Es esta de aquí, clarísimamente, Goku y Freezer. Lo he dicho. O sea, como arte, es una auténtica pasada. Pero si tenemos la carta en mano, deja mucho que desear en lo que se refiere a carta foil. Parece una carta foil de una carta común o rara. O sea, realmente, no tiene muchos detalles la carta. Ahora la veremos en vídeo. Realmente, pues, deja que desear. El arte increíble. Pero el acabado de la carta es lo que a mí me choca un montón. Mucha gente está pidiendo 300 pavos por esta carta o más. Yo creo que esta carta al final se va a pegar un batacazo. Todavía hay muchas cajas de Cross Spirits por abrir. Así que posiblemente baje por debajo de los 250 euros sin ninguna duda. Posiblemente por debajo también de los 200. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Ojalá no me equivoque. Ojalá no me equivoque. Porque realmente pagar 300 euros por una carta que tiene apenas acabado. ¿Vale? Porque realmente, por ejemplo, el Gogeta que os he recomendado antes. Tiene un acabado mucho más guapo que este Goku y Freezer. Pues duele bastante dejarse esos pavos por una carta que podrían haberse currado al menos el contorno del aura por dentro y demás. Que podría haber sido mucho más épica la carta. ¿Vale? La carta en sí, la imagen es épica. La carta en sí la añadiría sin duda alguna como arte de los mejores que hay en Cross Spirits. Pero como acabado de carta, pues lo dicho, no la recomiendo muchísimo. Porque una vez la tenéis en mano, miráis otras que os acabo de recomendar ahora en este vídeo. Y dices, hostia, hay otros artes que molan más. Pues bueno, aquí tenemos las cartas para que las veáis bien de cerquita. Primero tenemos el topo. Que como os he dicho, por las SPR de esta colección, pues son bastante brutales. ¿Vale? Tenemos también el Song One. El Song One se ve brutalísimo. Podéis ver un poco el foil. Siento un poco el foco. Pero también se ve muy guapo. Jiren, como os he dicho, pues eso. Está potente. Tenemos también el Teamwork of Universe 7. Igual que el Exchange of Power. Son dos cartonazos que quedan muy guapos con este arte, así como Full Art. ¿Vale? Luego tenemos también esta, que os he dicho, que es mejor tenerlas dos juntas. Porque quedan muy bien juntitas. Una de mis favoritas de esta colección, sin duda alguna, es este Tapion Calamity Challenger. Esta SPR, pues tenéis que tenerla. Tapion Sword. Super Saiyan Song One Cleansing Potential. También se ve muy guapo el Broly. Ya sabéis que yo con Broly, pues no puedo. Con Broly no puedo. Defender of Justice. El foil que tiene muy bonito. Igual que la siguiente carta de ahora. Heart of Maiden. Por Billion Super Saiyan 2. Ya sabéis que la verde es difícil elegir alguna como preferida. Diabolical Blow. También, cartonazo. Arte muy chulo. El Commemorative Photo. Mi carta favorita de Cross Spirits. Esta baratilla, os la recomiendo. Es muy bonita. Muy chula. Luego tenemos el Son Goku Return of Dragon Fist. El Puño del Dragón. Esta carta también está muy guapa. El Opening de Gage of Hell. Pocas cartas vamos a tener de King Cole junto a Cooler. A Fate Meeting. Escena genial. Super Saiyan 4 Bardock. Es que esta está potentísima. Es que luego el foil que tiene. A ver si lo podemos ver. ¿Veis? El Relieve. Es brutal. Es increíble esta carta. Las SPR que han sacado. Se ven muy chulas. ¿Veis? Ese relieve. Está increíble. Luego el Super Saiyan 4 Coqueta. Que podían haber hecho una Secret y todo. Pero no lo han hecho porque ya la tiene. Pero con esta Coqueta Xeno. También se ve brutalísimo. También se ve brutalísimo. Este cuesta ahí todo enfocar bien. Que brilla, ¿eh? Brilla todo. El efecto del foil. Sui Shin Shenron este. También está muy guapo. Esta no está mal. La quiero añadir porque sí. Porque he querido. Y por último la Secreta. Que a mí pues. Este tipo de relieve. No sé si lo podéis apreciar. Pero me flipa. Me gusta muchísimo. Es que la carta. Está genial. Y por último. Mención especial. Para el Son Goku y Freezer. Vale. Que vamos a quitarlo. Para que veáis que. No tiene mucho relieve. O sea. Es plana. Es plana. Y si le acercamos. Sí que lo tiene. En los laterales. Vale. Veis que tiene el mismo relieve. Pero ya, ¿eh? No más. No le busqué más. No le busqué más. Porque no tiene mucho más. Es una carta bastante. Bastante plana. Y bajo mi punto de vista. Pues. La escena es muy bonita. Muy chula. Pero. Pues bueno. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Dale un muy buen like. Comentad abajo cuál es vuestra carta favorita. Si recomendáis alguna más. Para que la gente se la compre. Y dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!